Buenas tardes, hoy voy a empezar diciendo que vaya bien que ya pueden salir, que ya no están encerrados ahí, pero el seguimiento mío igual les sigue favoreciendo, porque eso no se quita tan fácil. Yo ya veo gente paseando por ahí, bicicleta, andando, y ya veo movimiento, aunque yo todavía no salí de lo mío. Hoy es martes. Hoy es martes 5 de mayo o 6, no sé, estamos haciendo, ya el día, ya no. Entonces, y en vista de que a la gente le gustó tanto el arroz con leche, y yo tenía ganas de comer arroz con leche, hoy me hice unas lentejines, que también os las mandé para ahí la receta, y luego el arroz con leche. Hice dos fuentaines de arroz con leche, comimos toda la familia, y ahora dejé, para hacemos una tarta de arroz con leche, ¿qué tal? Para chuparte los dedos, para chupar. Pero muy fácil, muy fácil y muy económica, no es cara. Entonces, empezaremos... Lo primero, tienen que hacer el arroz con leche. Claro, el arroz con leche, y que esté frío. Y ya la receta... Tenéis la receta en el canal de YouTube, la tienen. En el canal de YouTube, ya suben y ponen... Arroz con leche. Arroz con leche, de la abuela Pepe, que vamos, vamos. Eso tiene... Tela. Pero no me sé, ya yo hoy comí un lingotazo, de ellos, chamuscaíno por arriba, y un plato bueno de lentejes, un huevín cocido... Y ala, y ahora tomé el té con maripaz. Entonces, ¿pueden usar bizcocho de ese tipo? Sí, yo compré un redondo que trae tres, entre uno y otro hay. Pero si quieren, pueden hacerlo. Hay bizcocho también de casa, y entre uno y otro hay un papel, ¿eh? Hay que quitar el papel. Porque me dicen a veces que es una pena que usemos estos bizcochos. Pero no saben a nada, ¿eh? O sea, lo que sabe bien, me junge que echamos. Porque no hay algunos que tienen vainilla y a mí... No, no, estos huelen a... A bueno, a bizcochín light. Y si no, pueden entrar en el brazo gitano, y esa base de bizcocho sirve. Hombre, y el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo bizcocho en sí grande, pueden abrilo... A la mitad, que hagan... A la mitad, no, no, abrilo en capas, porque lleva bastante gordín. No, digo la mitad de la receta, porque me dijo un chico, pedazo bizcocho, que era la bandeja entera del horno. Hombre, y el pan familia, que le gusten y pueden congelarlo con el pan. Sí. Bueno, hice un almíbar para remojar el bizcocho un poco. ¿Qué echaste en esa almíbar? A ver, como no lle... no llepa bizcocho normal que lleve vino blanco, le eché un vasín de agua, un vasín de azúcar, dos raminas de canela y una gotina de anís dulce. Una gotina, porque con el arroz ya lleva un poquitín de anís también, poco, eh, no me gusta que sepa mucho a... ¿Y qué lo pusiste ahí a hervir? A hervir hasta que quedó un almíbar, mira, era blanco. Y mira con la canela y tal, entonces ahora voy remojando un poquitín el bizcocho. Poco porque estos bizcochos son muy finos. Son blanco, sí, poco. Y ahora el arroz también pues va, como hay que dejarlo para mañana, voy a sacar una paletina para estirar. Ahora, aquí, vamos a proceder, pues el arroz tiene la receta ahí, si no lo... yo creo que... Ahí va, con contundentes, hala. Buena capa. Sí. Ahí va. Vamos bien, Maritas. Sí. Y a ver, a todas las seguidoras que tengo. Y seguidores. Que me encanta, ya hay algún chabalín. Ya te pusieron fotos, chicos. Que hicieron recetas, sí. De tartas de fresa, de un montón de cosas. Los garbanzos con bacalao, los niños de Madrid, también. Para que lo veas y te ponen un... Pues la pepi, nosotros también cocinamos. Sí, sí, me encanta, porque así comen comidina sana y ahorren... Entonces... Pero vale, que la mayoría son seguidoras, sí. Y señoras mayores, hay una que ido miedo, que hablé por teléfono con ella, que estaba malina, malina... Margarita. Margarita, yo le di ánimo, digo yo, Margarita, que no hay cáncer, que se resista, comiendo bien, come buen jamón. Y luego ya me dijo, dice, Pepi, no cocino nada, cinco meses que me operé y no me levanté. Pero voy a hacer las galletines que hace ella muy ricas y me mandó... De las rosquillas también. Sí. Pues yo le di ánimo, arriba, arriba, que esto no se acaba ahí. Bien, yo no sé si le echaba un poco canela en polvo, no, eh, porque ya lleva la canela aquí y allí. Si le echabas al final, azúcar y canela para más. Eso sí, eso sí. Entonces... Segunda capa. Segundo. Voy a remojar otro poco y tal. Y mucha gente, bendiciones, bendiciones, Dios mío, qué bien, que están tan entretenidas, que les hable, que no hablen los demás, que no me quito. Una vez puse la música, porque hay un vídeo ahí que me grabó una chica, me encanta, la Virgen de Cobadonga, y de la mina Vítor Manuel, y la madre del demonio. Dios mío, cuánta gente, Dios mío. Y los dos neninas de ayer... Cascando huevos. Batiendo más huevos, más huevos, pa' flan, yo quiero así un cosín. Como la abuela Pepa. Madre del alma. Debe ser que su abuela, que se llama como tú. Sí, sí. Qué majos, qué bien. Su madre es la que te envió este aceite tan rico, dejo, eh. Ay, amiga, ay, amiga, menudo aceite. Pero con esos dos torbellinos, eh. Menudo aceite. Que lo echamos ahí con un poco tomate. Oro puro. Está como oro, no dejo yo a nadie usarlo pa' nada. Ay, muy bien. Me encanta, me encanta porque... Y tengo ahí el ramo que me trajiste desde el domingo, de les flores de por ahí. Y está tan guapo. Tan guapo, tan guapo. Ya les avisé que se pusieran las pilas, que un día vamos a hacer la empanada. Uy, la empanada. Yo hago telpisto y tú haces la masa. Eso. Porque no es mi fuerte las empanadas, eh. Yo... Yo... En mi fuerte llevé la masa de las casadillas. Y que se hacen canutillos con crema. Tenemos que hacerla otra vez esa masa con los canutillos. Pues sí. Porque no se aclararon bien. Y también hice yo como empanadillas con dulce de membrillo. También. Bueno, como veis, menuda tarta, menudo postre vamos a hacer. Y el arroz con leche, yo, increíble, ¿qué es? Que en todo el mundo oye famoso el arroz con leche. Sí, es uno de los postres más universales. ¿Qué más vieron, eh? No, en general, en todo el mundo, que se hace mucho el arroz con leche. Madre mía. Yo eché un poco mantequina. Para que tuviera bien la crema. Es que mirad cómo brilla. Mirad cómo brilla. Esto oye. Vamos allá. Seguimos chupando el dedo. Aquí no se tirará. Mmm. Madre mía. Bueno. Entonces, ahora. Muy bien. Mira cómo lava la mano. Hay que la embese. Hay que la embese, hombre. Vamos allá. Aquí no hay remueyo, eh. Bueno, si quieres echar ahí un poco. Un poco. Sobrote. Sí, sí. Porque luego va el azúcar y la canela. Voy a calentar el eléctrico. El mío. El que te deja aquí. El mío. Vamos a encender la cocina. Tengo aquí la pistola. Venga. Acabo de ser las. Ah, no. Bien, bien. Tengo dos zapatas. Miradme. Mira, es de turbo. Ay, ay, ay. Y el día que yo tenga una casina más pequeña, no quiero cocina tan grande que hay que dar mucho de estropajo en mi campana. Campana y se ha acabado. Campana nunca pondréla, pero piquiñuca y la cocina de... Mamá, ahora eres muy modernes que no necesiten tanta... Buf. Limpieza. El domingo limpie la freidora esta, quitéis el aceite, tengo ahí para reciclar. Y fregué muy bien y eché aceite virgen ahí. Decir, tú hueles de aceite para freír fritinos de bacalao y qué más. Croquetas. Y croquetas. Adelante del pitu caleña. El pitu caleña y el domingo, con patatinos. Y luego, el lunes, con los que me sobró, hice un arroz. Pero no lo... No nos dio tiempo a grabar. No lo puse, no había, no, porque tuve que levantarme pronto para... Poner el polvo ese que era de esos de... Que parece un paisano. De fuera, sí, de patas azules. Sin ramo. Y tiene aquí un... Quiere que les enseñes los pichinos. Ah, ya son granducos. Ya la madre enseguida va a dejarlos. Sí. Ya están por ahí, en cuanto los saqué fuera. Hoy me metí en el gallinero, señores. Con una manguera. Agua va. Y yo encharcá entre el agua con una espalda y luego un cepillo. Y venga para allá amasado, allá al riego, para allá. Llegué aquí, metíme al... Y te compensa. Te compensa el trabajo que te lleva. Sí, porque yo tengo la cosa y ahora ya llegué ahí. De la obsesión de los huevos. Porque mi madre, que vivimos cuando quedó viuda, el suegu, el chola, de Conella, de Conella, cogió una casina que la tengo yo en la cabeza. Era una cocinina así pequeñina, con una cocinina de carbón allí. Y una escalerina para subir arriba. Dos caminas. En una dormía yo con mi madre y en la otra con mi hermano. Y debajo de la escalera tenía un cajonín con hierba y habín regalado yo una pitina. Y ponía un huevín. Y entonces aquel huevín que ponía aquella pita a mí me dejaba. Y yo quería el huevo y mi madre decía, hay que darlo al turmano, hay que dar el huevín al turmano, que tiene que ir a trabajar enseguida. A los nueve años o diez ya fue a la mina. Con los papeles de un ahijao de mi madre, de los de muebles riesgo. Entonces él fue, porque tenía que tener catorce años, pero tenía diez o doce y no podía. Mi hermano fue a trabajar a la mina del Ancarná. Y entonces luego el huevo era palminero. Era el que gastaba energía. Claro. Y yo por eso quedé con el pan, que no había pan. Y los huevos, y vengo de ir. Con ellos tengo... Y hoy ajunté tres barros de pan. Porque ya decía yo, no hay pan. Que vamos los días sin comer pan. Señores. Ya lo solucioné yo. Con el arroz no pasa nada, pero hoy con la lenteja hubo que mollar. Bueno, con ese pan hacemos el flan también de pan. Claro, y les picatostes. Que ya les hiciste. Y luego el pan rallado. Yo no tiro nada. Y el resto va para las pitines ahí amasado. No, no, no. Por eso. Pero para que vean, esa es mi vida. Parte un poquitín de mi vida. Voy a ir por fascículos. Pero les gusta oírte, ¿eh? Les gusta. De hecho, no quieren que hablemos nosotras tanto. Les gusta oírte a ti. Pero hay que ayudar. A ver, si no, yo quedo así un poco a palominar. Ya. Si me saques tema de la cuenca minera de mi niñez. No, yo saco tú un poquitín. Tampoco un exceso. Luego ya. Muy bien bueno. Luego ya. De los catorce años y luego más y luego más y luego ahora arriba. ¿Remollamos eso? No lo remolle, ¿eh? No. Vamos al muevo. La máquina. Pero poco porque tiene que estar seco el azúcar y la canela. Por eso sí. La máquina pita y anda, según me dice, está condenada. Cabe una madre que lo parió. Ya está. Ya está. Creo. No, hombre. Es que como tuviste hoy ya una tarde de charla bastante importante ahí con la familia, pues ahora toca cocinar. Ahora toca cocinar. Tengo aquí azúcar y canela. ¿Sabes lo que no les hiciste todavía? La famosa tortilla de la casa. Sí, señora. Pues cuando quieras tengo buena patata, buenos huevos, gambas y jamón. Y luego la salsa más de impepita por arriba. Desencantó. ¿Tú sabes qué? Si tú tienes la salsa. Éxito. Claro. Porque la gente cree que una salsa de tomate llega al tomate. No, señor. Va un ají, un ajo puerro, la cebolla, el pimiento, la zanahoria y luego lo último, el tomate. Y estrujo el tomate para que salga el ácido. Y luego el... Y luego raca, 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 pasado. Claro, nada de... Tengo dos aquí. Y luego decían un cliente, vaya salero que tiene la vieja. Porque aquí quedan los pellejos. Pusieron, que le hicieron, que le salió muy rica. Sí, 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 sí. Ahí te lo dicen. Y de salón diez con esa salsa y los macarrones. Entonces, esa tortilla. La patata rica, la patata rica, la patata rica, la gamba frita con el ajín y mezclado luego, madre mía, madre mía, madre mía. Tienes de todo, tienes gambes y de todo, para hacerla. Sí. Sí. Mañana igual. Mañana tenemos. Nos da por hacerla para merendarla luego ahí afuera. Y llamamos a la parroquia. Y si yo me veo con necesidad de ganar algo, que me quiten la pensiónuca o que me apetezca, pongo ahí un estables, un tablero. Bueno, la abuela Pepi vende bocadillos y me pongo ahí a hacer chorizos a la sidra en el pan, tortilla de patata, tortilla de todo, escalopinas de pollo para los nenos con mayonesa. Carne guisada. Bueno, carne guisada en bocata que está de muerte. Ahí abajo, ahí. Ahí en la carretera. Ahí, ahí. No, yo creo que tienes que ir un poco más lejos porque no va a pasar ningún camionero. Que luego no marcha. Los ciclistas no comen porque están muy delgados. Entonces, yo creo que vamos a tener que ir un poco más... Más lejos. Sí. No, pues entonces no sé. No sé, Maripaz, porque más lejos hay que llevarla para fernar. Vamos, ahora voy a echar el azúcar con la canela. Para luego pasar el, como no tengo el soplete ese, lo mío ya es todo rústico, todo, manual. No quiero maquinaria yo porque no me, hay que... Hay que echar así bastante cantidad porque si no, no les quema, no echa musca. Y el soplete ese, o sea, el soplete no me estruyes, tío. Tengo un hierro. Un hierro. Y era que no tenga gas, no puedo usar, pero hay uno eléctrico que tengo ahí atrás, ¿eh? Sí. Hombre, no pasa nada si no lo queman, pero queda rico, ¿eh? Sí, sí. Esto hay que comer el arroz con leche. Vamos allá. Venga, atentos. Vamos a marcar la vaca. El ganado. Vamos allá, como en México, que marcan los caballos con esto en la culera. Mira qué pinta. ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Ay! Ahora... ¡Ah! Pues bueno, compañeros y compañeras de mi corazón y de mí todo, los niñinos que me mandan fotos, llamar a los papás que os lleven el bizcocho. Y el arroz con leche lo hacéis vosotros. Tenéis cocina de esa que no quema y a revolver el arrocín con la canela y el limón y luego hacéis la tarta. A todos los neninos que les encanta cocinar, aunque ahora ya puedan salir... Que sigan cocinando. Esos cerecines son... Son de la huerta. De la huerta. Sí, de alguna huerta. Esa. De donde ya, donde hay tantos seres. El jerte, ¿no? Sí. Pues así queda. Vamos a cortar ahora un trocín. Para que la vean cómo queda cortada. A ver si no se esfarra playa, porque está caliente todavía. Lo ideal era cortar la mañana, pero tú sabes la cantidad de gente que pide el corte de tarta. Claro. Y venga para allá, corto yo aquí lo que sea. Vamos a cortar, venga. Luego lo zampamos. Yo te ayudo y seguimos. ¡Ay! ¡Qué pasada! Ella me cortó la ración que yo como, pero... ¿Qué me dijiste cuando te corté este trozo? Que era un poquitín escasa. Sí. Pero bueno, como ya he comido hoy arroz con leche, esto es para mañana. Mira, es que está... Para mañana que está fría en la nevera. Para que vean... Tarta, que es una verguería, ¿eh? Es espectacular cómo queda esta tarta. La rocín por ahí. Esto sí que podéis pasar el deín y a mi honor chupar el dedín. Arriba, así de... Y luego lavar las manines bien como yo, que bien, bien limpia. Y hoy tocó limpiar el... Sí, ya lo contaste. ...cuadra de los animalinos. Pues ya está. Mañana, con un poco de tiempo... Ponla un poquitín más cerca de ti la tarta, que así se ve bien ahí. Con un poco de tiempo hago la tortilla maderín pepita. Que antes era tortilla la gruta. Y un señor de Oviedo me dijo, Pepi, ya quisiera parecerse la de la gruta a la tuya. A mí me daban ya... Eso me valoraba con la comida en el restaurante, el chigrú, lo que fuera. Me decían, vaya rico que está hoy esto. Vaya bueno. Cuando dice comer lenteje, chaquel. Es muy importante que cuando una persona cocina, que alguien de la mesa... Haya miedo. Diga, pues gracias por esto que hiciste. Ayer leyendo ese libro, que todavía no lo acabé, de un monje tibetano, era el cocinero. Gordito él y comía bien y tal. Y mira, en un párrafo dijo, el que no sienta amor... Fíjate bien, ¿eh? En lo que tiene entre las manos, él estaba haciendo madalenes. El que no sienta amor por lo que tiene entre las manos, sea cocinando, bordando, cosiendo, tienes que sentir amor por lo que haces. Y qué razón tiene. Porque yo le pongo todo mi amor, aunque sea esta tartina, una tortilina, lo que sea. Yo lo primero, venga. Y qué verdad, qué libro, madre mía, de mi corazón. Tenían que leer... una época que estabas en un negocio tan estresada que nosotros notamos que no sabía igual la comida. Y te lo dijimos, mamá, ya no sabes cocinar. Y era que no estabas comiendo amor. Y el cliente, Llanesa, fue el que hizo Margot Salpicón y me dijo que se notaba que no lo había hecho yo. Nada más. Como tú cuando haces la... Tienes que hacerla un día. Sí, la ensalada esa tan rica. La ensalada americana. Que, vamos, un día que no irásis de tú para llegar. Que la gente nota, así como lo hace una persona u otra. La mano. Y el salpicón era pichín y langostín. O es huevín cocido, un poco cebollina, aceite y vinagre y tira para allá. Y yo lo pongo fácil, todo, rápido. Y tengo por ahí, sin subir, el congrio, la paella de pescadín que estaba de buena. Está todavía... No sé qué problema hay con esto, que no pueden conectar con no sé qué. No sé qué. No sé qué. No, no. Yo lo siento nada más que por la gente que lo está pidiendo. Y a ver, un besín, así, así, y el abrazo a todas las mujeres que están ahí, que tienen la moral baja, pues arriba. Que hay que vender bocadillos, aunque sea de chorizo, de panceta, o de lo que sea. Y venga para allá, a decir, pues no me voy a hundir. Y yo salgo para los paisanos, Ana. ¿Hay alguno ahí que cocine? Claro. Ay, bueno. Claro, dales ánimo también. A ver, a los que les voy a hacer unos callos. Y tú imagínate, todas esas mujeres que te ponen en la tele y el marido está alaubiéndote. Ah, que lo ponen para verlo como si fueras supervivientes. Sí. Y el marido lo ve. Claro. Y que dirá, quítame eso para allá, que quiero yo ver a esta paisana ahí. No, no, hay algunos que están encantados, por eso te digo, que animo también para ellos. Bueno, mi alma, pues a la vez que me veis, compráis un buen puru, una copina de brandy con la copa grande, ahí caliente, la copa caliente, luego eches un poco brandy de aquello bueno que vendía yo de... No lo habrá ya. No lo habrá. Mamá, ahora con tantos controles que no se van de casa. Y aquel puru, que salgan a la terraza, se sienten ellos, se relajen, fumando un buen cohiba, un partagás de aquellos de 8, 9, 8 que vendía yo de... Bueno, y si no llegan a eso, un farias pueden también. Un farias huele muy mal. Ah. No. Y luego la mujer dirá, venga para allá, el cohiba que no huele y el davidós mejor. El davidós que no te huele el aliento ni da nada. Pues hacerme caso, si alguno se aburre en casa, que salga afuera o a la ventana, y ahí el davidós... En vez de aplaudir, ¿qué? El davidós... Que ya eches humo aterriba, ¿no? Echando humo, que huele, que rico, como el humo que echó el quemazo hoy aquí. Sí, que estamos todavía, tenemos como niebla en la cocina. Ya, pero ahora abrí la ventana y estoy viendo unos geranios rojos y nada. ¿Quieres que les enseñes el jardín? ¿Quieres acabar ahí en medio el jardín? ¿Hay tiempo? Sí, corto aquí y salimos a despedirnos ahí. Aquí me siento yo con la perrina aquí, la otra aquí. El libro este, el libro este, madre mía, de Rafael Santandreu. Al leer, oigo los pajarinos, pasa una mariposa, pongo la pata sobre la otra, tiro un cojín ahí en suelo, mangome, quito los zapatillos, pongo así. Dios mío, qué paraíso. No, hay que pedir más. Entonces, giro a tu naranjo, giro a tu naranjo. mira, tan ahora, hier el aire, casi me revienta. Bueno, aquí tengo un cacharro del... De lo que lleves pa' les pitines. Sí, también, también. Aquí, mira, hay una ya clarina, hay otra, mira qué color. este son de... Aquí huele este... El jazmín. El jazmín todavía está un poco... Mira ese rosa, es que guapes, eh. El color del ramu que llevas. Del ramu mío de novia, sí. Sí. El color es, iban a ser... Por aquí tienes, donde coges tú el laurel para cocinar. Por ahí ya quedan poques, quedan más... El naranjito, y aquí tiene romero también. También, también. Aquí. Pero lo mejor... Lo mejor que ya, aquello que ya es más antiguo. Mira, este, que ya el que a ti te gusta, eh. Donde se tira a Toby. Vamos a enseñar ellos el cielo de Asturias, que tenemos fama de tener... mal tiempo y que va. Mira. Mira. Ocho de la... Ocho y media de la noche. Mira, los nueve son ya. Nueve ya. Ese y el romero tuyo. Mira ese, y qué guapo. También. El romero. Aquí otro rosalín, pequeñín, que es amarillo, ese, a ver si lo logro. Allí los campanines. Y tira para allá. El verde, mira, aquí son los cales morales. Que no te salieron todavía. Sí, no tan ahora. Son morales, no son blancos. Sí, no son blanques, blanques son estos de aquí. Nada. Y aquí tienes otro laurel, mamá, mira. Otro laurel. Este y un laurel. Y otro laurel. También. Y yo creo que eso de ahí a la lavanda. Claro, claro. Aquí una y allá arriba otra. Y luego para el verano ahí tenemos la glicinia, que mira cómo recuperó. Esa. Sí, sí, sí. Que pensábamos que había muerto. Bueno, pues con el tu naranjito de fondo, mira a ver qué les... Ya no me quedan ahora. Hay alguna aquí, sí. Ala, pues así de guapa, rodeada de verde. Y maricruz allí. Venga, un beso. Un besín. Un beso. Un beso.